El Gobierno y la Mesa del Diálogo Social han firmado el Acuerdo de Reconstrucción Económica y Social de La Rioja, con el adjetivo de que todo esté concretado el 30 de junio y se ponga en marcha a partir del 1 de julio. Entre las medidas destaca la que incluye ayudas para las personas en ERTE que complementarán su ingreso hasta el salario mínimo. Con la llegada de la nueva normalidad han vuelto imágenes que teníamos olvidadas. Una de ellas es la vuelta de los niños a los parques infantiles. Bueno, cada uno tendrá que diseñarse su propio plan de vacaciones para este verano tan extraño que nos ha tocado vivir. Y les vamos a hablar también de Cruz Roja porque la entidad va a organizar esta noche una velada de agradecimiento a todos los voluntarios que han echado una mano durante la crisis sanitaria del COVID-19 y durante el estado de alarma. Se lo contamos en unos minutos. Comenzamos. Programa patrocinado por Grupo Osga. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Conexión Rioja en este martes 23 de junio, tercer día de la nueva normalidad en la que estamos todo el país. Pero ya saben que están produciendo rebrotes, con lo cual, como siempre, recordamos que tienen que tener mucha precaución y mantener esas medidas que nos ha dicho el Gobierno, el uso de mascarillas cuando no se puede mantener la distancia personal mínima de metro y medio. Con responsabilidad intentaremos que todo siga dentro de esta nueva normalidad. Pero la vida sigue su curso. Se están ya recuperando actividades y entre ellas también las obras públicas, como la que les vamos a contar a continuación. Y es que se han comenzado ya los primeros trabajos arqueológicos de las obras del tramo de Santo Domingo de la Calzada Villamayor del Río, de la autovía del Camino de Santiago a 12 en La Rioja, entre La Rioja y Burgos. El presupuesto de las obras de este tramo es de 72,4 millones de euros. Durante el mes de mayo se inició la campaña geotécnica complementaria de estructuras previstas en el proyecto y ayer comenzaron los trabajos arqueológicos previos con la llegada a la obra de una retroexcavadora mixta y un grupo de arqueólogos al enlace de Grañón. Y esta mañana se ha firmado el acuerdo entre el Gobierno y los miembros de la Mesa del Diálogo Social para la reconstrucción económica y social de nuestra comunidad. Entre las medidas acordadas está la inclusión de algunas ayudas para complementar a las personas que están en ERTE y que puedan alcanzar al menos el salario mínimo. El Gobierno riojano ha anunciado que a partir del 1 de julio se pondrán en marcha ayudas económicas para que los trabajadores que estén en ERTE con rentas bajas puedan llegar al salario mínimo interprofesional. Es una de las principales medidas del Acuerdo de Reconstrucción Económica y Social de La Rioja que han firmado los miembros del Diálogo Social. Que a partir del 1 de julio se puedan poner en marcha ayudas económicas para las personas que están en ERTE. Afortunadamente el 67% de las personas que estaban en ERTE en 48 horas, quiero decir, después de 48 horas del estado de alarma ya están trabajando. Para estas personas que quedan hay que detallar exactamente las personas que han recuperado el trabajo a tiempo total, a tiempo parcial. Hay que hacer ese cálculo que tiene su complejidad pero que nos hemos comprometido a hacerlo para el 1 de julio y efectivamente ahí habrá que complementar como lo estudiaremos pero el complemento es para el salario mínimo interprofesional. Hay que poner ese tope ahí. Son más de 25.000 trabajadores y trabajadoras riojanos los afectados por los ERTE. En el ámbito nacional seguimos reivindicando que estos ERTE son el instrumento más adecuado para flexibilizar el mercado de trabajo y ahí estamos negociando en este caso con los empresarios y con el gobierno su prórroga seguramente en algunos sectores hasta final de año y son estos trabajadores afectados por los ERTE también los destinatarios de esta medida. Otra de las medidas estrella de este acuerdo es la relativa a la conciliación y corresponsabilidad que tal y como ha explicado Concha Andreu se irá detallando. El establecimiento de ayudas para revitalizar y responder a la necesidad que hay de conciliación pero no solo de conciliación sino de corresponsabilidad que al final hacen que la igualdad se abra hueco también en esta reconstrucción que La Rioja necesita. Más de 150 puntos en los que según ha apuntado la presidenta del gobierno de La Rioja se refuerzan los servicios públicos y se potencia la seguridad de los trabajadores junto a planes en los sectores en los que se espera una paralización del empleo y políticas activas de empleo y la formación así como acciones para reactivar la economía especialmente en pequeñas empresas y autónomos y facilitar el acceso a la liquidez. Y por su parte el partido Ciudadanos ha explicado esta mañana que no se va a sumar a este acuerdo de reconstrucción porque según ha dicho el portavoz parlamentario de la formación no incluye medidas concretas ni partidas presupuestarias previstas. Además ha criticado que este acuerdo solamente ha valido para hacerse una foto. y plantea una negociación de medidas concretas para dar soluciones reales con partidas presupuestarias comprometidas, es decir, cuánto dinero disponemos para poder ayudar a autónomos y cómo vamos a ayudarles, cuánto dinero disponemos para poder mantener empleo y cómo vamos a hacerlo, cuánto dinero disponemos para prepararnos ante un posible rebrote y cómo vamos a hacerlo y otra serie de cuestiones que deberíamos profundizar. Desde luego si el gobierno está dispuesto a hacer esto, si rectifica y está dispuesto a hacer esto, nosotros vamos a estar como siempre dispuestos a sentarnos, hablar y negociar. Y el Partido Popular ha explicado esta mañana algunas de las medidas económicas dentro de su plan Activemos la Rioja. En concreto le ha pedido al gobierno de André una bajada generalizada de los impuestos que ayude a reactivar la economía y a dar liquidez a empresas y autónomos. También a diseñar planes específicos para sectores como el turismo o la hostelería y además ha invitado al gobierno regional a que adelgace su estructura y dedique ese dinero a reforzar los servicios públicos. El Partido Popular presenta una batería de medidas económicas que se han elaborado tras escuchar a la sociedad, tras dialogar con todos los sectores económicos, tras conocer cuáles son sus problemas y cuáles son sus necesidades en este momento. Creemos que la principal medida que tiene que adoptar el gobierno de la Rioja hoy mismo ya es bajar los impuestos. Bajar los impuestos a los trabajadores, como el impuesto de la renta. Bajar también el impuesto de la renta a los autónomos y bajar todos los impuestos que tienen que ver en nuestra comunidad con la actividad económica, el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y el de sucesiones y donaciones. Hoy menos impuestos es más capacidad para consumir, más capacidad para invertir, más capacidad para ahorrar, más capacidad para generar crecimiento y para generar empleo. Y además hoy, bajar los impuestos es una cuestión de justicia. Y el Ayuntamiento de Logroño ha organizado este 24 y 25 de junio dos mesas redondas con motivo de la Semana de la Energía. El Concejal de Medio Ambiente de la Capital ha explicado que es necesario reducir el consumo de energía, por una parte, en la eficiencia energética de los edificios y también utilizando una movilidad sostenible. Logroño celebra estos días la Semana de la Energía con el objetivo de reducir el consumo y mantener la calidad del aire en nuestra ciudad. El Ayuntamiento asegura que el estado de alarma nos ha servido para comprobar que el menor uso del vehículo en nuestras calles nos ha dejado un aire mucho más limpio de contaminación y de ruido. El Ayuntamiento de Logroño celebra la Semana de la Energía del 22 al 25 de junio con el objetivo puesto en el cambio que la COVID-19 ha traído en la calidad del aire de las ciudades. En este campo de la movilidad urbana creemos que se pueden conseguir reducciones rápidas a corto plazo como se ha demostrado con esta crisis del COVID-19, favoreciendo además una movilidad activa más sana y segura para las personas, con una mejora de la reducción de contaminación, de ruido y de accidentes en entornos urbanos como Logroño. Reducir el consumo de energía tanto en edificios como en empresas como de forma particular es el objetivo que persigue el Ayuntamiento para hacer de Logroño una ciudad eficiente y sostenible. Sobre estos asuntos se centrarán dos mesas redondas que se impartirán este jueves a través del canal de YouTube y a partir de las 10 de la mañana. La primera de las mesas redondas versará sobre energía y cambio climático. Nos acompañará Juancho López de Uralde, diputado por Unidas Podemos y presidente de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados. También estará Cote Romero, es una experta en transición energética ciudadana. Jorge García es responsable de Cotelia, una empresa con sede en Logroño que lleva energía renovable a particulares, empresas y comunidades de vecinos. Jorge Reisac es un ingeniero energético y secretario de la cooperativa de energía verde SOM Energía. La segunda de las mesas a partir de las 11 y media de la mañana abarcará las tendencias del consumo y estará moderada por el concejal de desarrollo urbano Jaime Caballero. Y en ella participarán Carlos González, responsable de Tralus, es una empresa que gestiona proyectos de construcción desde las áreas de alumbrado y energía. Carlos Sobrino, que es director territorial de Iberdrola, trabajando con redes eléctricas inteligentes. Y también estarán Cristina Olivera y Alberto González, que se dedican a la asesoría de proyectos de distribución eléctrica para Deloitte. Y Javier Pérez, vicepresidente de la Asociación de Instaladores y Electricistas de La Rioja. Este año la celebración de la Semana de la Energía se hace de forma virtual y con ella se quiere explicar y ayudar a fomentar el ahorro y la eficiencia energética en un momento además en el que por las circunstancias los ciudadanos hemos pasado muchas más horas en casa. Ayer conocíamos la decisión del Ayuntamiento de Logroño de rectificar y abrir finalmente las piscinas del Cortijo, como pedían los vecinos del barrio. Tenemos al teléfono a Yolanda de la Asociación de Vecinos del Cortijo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué valoración hacéis desde la Asociación, los vecinos del barrio, que por fin el Ayuntamiento os ha hecho caso? Bueno, la valoración podría ser bastante mejor. Quiero decir, esto es una decisión muy tardía porque no era necesario haber llegado hasta aquí a tomar estas medidas. En cualquier caso, el barrio o el pueblo, como nosotros lo decimos, en fin, está encantado porque es un servicio, el único servicio que tenemos aquí para el verano. Y entonces, bueno, pues creo que es una buena noticia en cualquier caso y después de todo lo que ha pasado. Yolanda, ¿habéis firmado entonces la Paz ya con el Ayuntamiento de Logroño en este sentido? Uy, siempre que tengamos servicios que pedir, esperamos estar siempre en paz con ellos, pero que también ellos estén con nosotros. El barrio del Cortijo es, en fin, un barrio de Logroño, ¿vale? Y necesitamos que se sepa que, bueno, pues que nuestros impuestos también tienen que ir directos a nuestros servicios, ¿no? Como los tiene cualquier barrio de Logroño. Claro, la principal reivindicación que vosotros decís era que habría que abrir esas piscinas porque es complicado trasladarse a otras instalaciones deportivas de la ciudad. Obviamente, así es. Así es, tenemos una carretera local en medio, o sea que, por eso nosotros siempre decimos o le llamamos a nuestro pueblo que no a nuestro barrio, porque realmente está separado de Logroño. Pero bueno, oficialmente somos barrio, por lo tanto, vamos, tenemos que recibir los mismos servicios que cualquier otro barrio de Logroño. Bueno, pues Yolanda, muchas enhorabuena por ese trabajo y haber conseguido por fin abrir las piscinas del barrio o el pueblo del Cortijo, como prefiráis, y un saludo muy fuerte. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros hacemos una pausa para la publicidad y enseguida regresamos aquí en Conexión Rioja. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta. Seguimos en Conexión Rioja y vamos a hablar ahora de Cruz Roja en nuestra comunidad. Estamos en la nueva normalidad, pero no podemos olvidar que durante casi 100 días hemos estado en estado de alarma por la crisis sanitaria, donde ha sido necesario volcarse con los más vulnerables en esta crisis, por un lado sanitaria, como les digo, pero también económica. Uno de los que ha realizado una importantísima labor han sido los voluntarios de Cruz Roja en todo el mundo, pero también en nuestra comunidad. Por eso la entidad esta noche va a celebrar una pequeña velada para dar las gracias a todos esos voluntarios y voluntarias que han ofrecido una mano a todo aquel que la ha necesitado durante estas semanas. Tenemos al teléfono a Ester Espinosa, que es coordinadora del área de voluntariado de Cruz Roja en nuestra comunidad. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ester, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Hola, Ester, que no sabíamos si estabas o no estabas. ¿Me escuchas bien? Estoy, sí, aquí te he escuchado bien. Perfecto. Ester, decía yo a los espectadores que esta noche a las 10 va a haber una velada en Cruz Roja para agradecer un poco la importantísima labor que han hecho y desinteresada voluntarios y voluntarios durante estos meses de crisis sanitaria. Sí, así es. Lo que queremos... Bueno, hoy es una noche para nosotros muy especial porque es la noche en la que fue la batalla de Solferino, en la que Henry Dunant vio que nadie atendía a los heridos de guerra. De ahí viene nuestra historia. Entonces esta noche para nosotros es muy especial porque queremos dar las gracias. O sea, es que no nos cansamos de dar las gracias porque esta pandemia, la verdad es que ha sido también una lucha nuestra y una lucha de la solidaridad contra algo que no conocíamos. ¿Cómo se va a desarrollar esa velada, Ester? Bueno, lo que vamos a hacer es, los voluntarios se van a acercar, les daremos una vela y manteniendo las distancias de seguridad y la mascarilla, por supuesto, encenderemos esa vela. El presidente dirá unas palabras y, sobre todo, lo que queremos es compartir este tiempo juntos. Ester, son muchos los voluntarios y voluntarias de la entidad que se han volcado durante esta crisis sanitaria en muchas áreas. Se lo hemos contado a los espectadores de Popular Televisión durante todos estos meses y estas semanas de confinamiento. Habéis ayudado en el área educativa repartiendo alimentos, repartiendo mascarilla, atendiendo a los más jóvenes, a los más mayores en la soledad. Sí, bueno, lo que hemos intentado es que no se quedara ningún colectivo sin atender, que nadie estuviera solo ante lo que estaba ocurriendo. Entonces, claro, los voluntarios, pues es que ha sido un vuelco importantísimo. Ya no los voluntarios que teníamos y también voluntarios nuevos que se han acercado a la sede porque querían hacer algo. Hemos movilizado a más de 650 personas y más de 300 personas han estado haciendo horas con nosotros solo en Logroño. Y más de 100 personas se han acercado en esta pandemia para ayudar. Entonces, que hablamos de cifras que en nuestra comunidad son muy importantes. Pues, Ester, que disfrutéis esta velada de esta noche. También enhorabuena por ese aniversario que celebráis del nacimiento de la organización de voluntarios en Solferino y que celebráis cada año y que esta manera va a ser de manera especial y distinta por la COVID-19. Y nos asumamos al agradecimiento de tantos y tantos riojanos durante estas semanas que han recibido vuestra ayuda. Así que gracias por todo el trabajo que habéis realizado. Muchísimas gracias a vosotros también. Vamos dando pasos en la nueva normalidad y seguramente que muchos de ustedes estarán pensando ya dónde van a ir de vacaciones y si van a salir. Hace unos días veíamos votados de una encuesta del CIS en la que les decía que dos de cada tres españoles tiene pensado quedarse en casa. Los que saldremos lo haremos principalmente a las segundas residencias y sobre todo apostaremos por el turismo nacional. A estas alturas del calendario, en un verano normal, la mayoría de ustedes tendrían ya planificadas las vacaciones. Playa o montaña, volver a sus lugares favoritos para disfrutar de unos días de descanso, parece en un plan perfecto para esta época estival. Pero el COVID lo ha cambiado todo y no se obliga a pensar en un verano muy diferente. Según el CIS, más de la mitad de los españoles no piensan irse de vacaciones y los riojanos piensan lo mismo. Estarían las cosas bien hechas, o sea bien hechas, que estaría ya todo ya formado en su sitio, pues entonces igual me iría porque me gusta ir de vacaciones. Pero en esta situación como está el país, quietos en casa, con las mascarillas y con lo que haga falta. Sobre todo yo escribir, leer, tocar la guitarra, hacer deporte y viva la alegría, joder, que es lo más bonito. Y la rioja por supuesto, pues dar unas vueltidas por la rioja y algunas salidas que tenga ya. Aún así y a pesar del miedo hay quien no piensa renunciar a sus vacaciones. Pues todavía no lo sé, pero en principio si intentaré irme por España. Fuera de España. Irme a Londres porque mi hija estudia ya. O los más afortunados a una segunda residencia. Iremos a la playa. A la playa. ¿Y a algún sitio en concreto? Pues a Noja. ¿Ya tienen reservado el...? Tenemos ahí una casa. Ah, tiene una casa. ¿Les da miedo salir este año? No. Nada, para nada. No. Los que viajan cerquita... ¿Este verano van a ir a algún sitio? ¿Van a ir a algún sitio este verano? Tenemos piso ahí en el pueblo y nos quedamos ahí. Bueno, por supuesto iremos de un lado para otro, pero no mucho, vamos. Lo que salemos son momentos puntuales, fines de semana, pero así de fijo de momento no. O los que tienen que viajar muy lejos. Bueno, yo soy de los Estados Unidos, entonces me vuelvo para allá, para este verano. A ellas, tres americanas en Logroño, les ha pillado la pandemia aquí, pero ya piensan en volver a casa. Es que está muy revolta allí y, no sé, por mí, prefiero quedarme aquí, si lo digo la verdad, que aquí la cosa está más controlada. Con ganas de ver a la familia, me imagino. Sí, exacto, porque yo me voy a mover con mi familia y están súper emocionados, mis padres especialmente, sobre todo. ¿Ellos están preocupados allá por la situación? Sí, porque mi madre es doctura, así que ha visto muchas situaciones y muchas personas preocupadas también y a veces no sabe qué deciros porque es complicado. Bueno, me imagino que tú te contarás todo lo que has vivido aquí en España, porque es una situación totalmente atípica. Sí, es muy atípica y también mi hermano vive en Nueva York, así que está en el epicentro también, y mis padres dijeron, bueno, nuestros dos hijos están en España y en Nueva York, que todo el mundo piensa es el peor caso. Un verano muy diferente, sin duda, que habrá que planificar siempre atentos a las indicaciones de las autoridades sanitarias, con la esperanza de que el próximo se pueda disfrutar como se merece. Y mientras terminamos de diseñar nuestras vacaciones, son muchas las familias que están buscando opciones para poder conciliar la vida laboral y familiar durante los meses de verano. Una buena idea son las ludotecas. Algunos ayuntamientos, como el de la capital, ofrecerán plazas limitadas, eso sí, para poder dar una ayuda a los padres. Santo Domingo de la Calzada se está planteando también ofrecer algunas plazas de ludoteca en verano, adaptadas a la normativa exigida por la situación generada por la COVID-19. Esto obliga a llevar a cabo unos protocolos y medidas higiénico que son complicadas, como mantener la distancia de seguridad, reducir el número de niños y niñas que pueden atenderse por un monitor, la higienización diaria de los espacios, el uso de mascarillas, pantallas protectoras, toma de temperatura. Por estos motivos, el ayuntamiento ha distribuido unas encuestas para valorar el número de plazas por edades y espacios alternativos necesarios. Los padres pueden cumplimentar dicha encuesta antes del 29 de junio a la una de las tardes. La encuesta estará disponible en la página web del ayuntamiento y también en el Facebook de la entidad. Esta encuesta afecta a menores nacidos entre 2008 y 2016, ambos inclusive. Los parques infantiles que hemos vivido durante el estado de alarma han sido todos los parques infantiles completamente rodeados y vedados para el uso de los más pequeños. Con la entrada de la nueva normalidad ya se han levantado las restricciones y, como ven, vuelven a ser ocupados por los pequeños de la casa que empiezan a llenar de vida de nuevo estos juegos infantiles. Me imagino que hay mucha emoción, que hay muchas ganas ya de venir aquí al parque, ¿no? Sí. ¿Y para venir aquí, con alguna medida de protección? Desinfectante de manos. ¿Llevas el gel? Sí. ¿Y te lo has dado antes de montarte en los columpios? Antes me he lavado las manos. ¿Y después? ¿Otra vez te das el...? Desinfectante. ¿Tenías muchas ganas de venir al parque? Sí. Sí. Bueno. ¿El columpio es lo que más te gusta? Sí. Oye, me imagino que ya... Estoy parando. ¿Vas a venir todos los días? Porque después de tantos días sin venir, ¿vas a venir todos los días? Sí. Un gran alivio, ¿no?, para los niños, el poder ir por fin ya a los juegos infantiles. Pues sí, siempre lleven la mascarilla y se laven bien las manos, me parece lo normal. Para ellos, por lo menos, ya que de otra manera también siguen estando en el parque, siguen sociabilizando entre ellos, se tocan, van y vienen, no veía muy normal tenerlos cerrados. Claro. ¿Les ha dado usted alguna recomendación para antes de bajar aquí a los juegos infantiles? Sí, que se den el gel y que no se quiten la mascarilla para nada. Más tampoco podemos hacer con los niños, o sea, y entre con el resto de niños, pues que mantengan un poco más la distancia y poco más. Bueno, imagino que hoy, por fin, o no sé si vas a hacer ya a los juegos infantiles. Hoy. ¿El primer día? Sí. ¿Y qué tal? ¿Muchas ganas? Sí. ¿Sí, no? Bueno. Oye, ¿soy estás prácticamente todos los juegos para vosotras? Sí. No hay mucha gente. Bueno, mamá ya os ha dicho lo que tenéis que hacer. ¿Qué tenéis que hacer? A ver. Tenemos que guardar las distancias con los demás niños, llevar la mascarilla y, pues, eso. ¿Y qué os parece? Bien. Hay que hacerlo, ¿no? Sí. Y antes de despedirnos, les recordamos que nuestra comunidad estará en aviso amarillo por altas temperaturas, que serán especialmente notables en la ribera del Ebro, donde podrían alcanzar los 38 grados. Además, la EMET avisa también de la posibilidad de granizo en la jornada. Pues ya saben, a las medidas de la COVID-19, el uso de mascarillas, geles y también la distancia social, habrá que sumar el protector solar e hidratarse bien, porque vamos a pasar un poco de calor en las próximas horas. Así que pasen una buena tarde, eso sí, a la sombra. Mañana les vemos. Adiós. ¡Suscríbete al canal!